A la izquierda ya no va a entrar nadie wey, está en el pinche gas creo Vas a recibir a los equipos duilmente Cart beat there just in case Ya está en la caja Puede pasar alguien más ¿Qué es eso? Cartooning wey Ya vas a sacar este, quedan dos squads wey Y dos personas es un 1v1 wey Ponte el shield wey Cuidado Cuidado porque quién sabe si te puedes meter ese edificio wey Cuidado porque quién sabe si te puedes meter ese edificio wey Ni lo quiero grabar porque después me crashe esta madre wey Hace cuanto que no ganaba uno wey Hace cuanto que no ganaba uno wey ¡Suscríbete! ¡Ayuda! ¡Gracias!